Pues muy buenas gente de YouTube y este es un video y se los voy a hacer un poco más rápido porque en este video va a ser sin comentar por un tema de edición de video y pues bueno soy Dani y los dejo con el gameplay, lo siento y adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.